Así lo expresó un sector del Consejo de Pasto, quienes no se explican por qué seguir sesionando de forma virtual cuando ya todas las condiciones están dadas para la presencialidad. Primero hay que celebrar que hoy es un día donde se acaba la emergencia sanitaria en Colombia. Es una cosa muy buena en el sentido de que muchas cosas se dinamizan para el país, no solo para un sector sino para el país. Lo segundo que hay que advertir aquí es que es importante que nos vacunemos y completemos el esquema. Aquellos que son como yo mayores de 50, ya estoy en el segundo refuerzo, ya me lo apliqué, invito a todos que completen su refuerzo. Por supuesto, ahora todo es más presencial y yo estoy de acuerdo que las sesiones del Consejo de Pasto sean de manera presencial. Claro, hay un artículo en la ley 136, más precisamente el artículo 23, donde se puede sesionar virtualmente por algunas condiciones excepcionales. Algunas condiciones excepcionales. Yo espero que muy pronto regresemos a la presencialidad. La verdad, hoy no fui al Consejo a ver si ya están las curules, si hay condiciones de sonido o no, no sé. Pero ojalá que podamos entrar a sesionar presencialmente de la manera más rápida. La ciudadanía teme que el Cabildo Municipal tome la comodidad de sesionar de forma virtual e impidan a los habitantes asistir a los debates públicos.